Volvemos en el final con Erwin Cocha. ¿Cómo ves aquí lo que sucede con aquellos que están en el ámbito cultural, ya por ahí más en sentido general la ciudad de Rosario? ¿Se apoya a aquellos que quieren escribir, que quieren emprender en la cultura o no? Bueno, es relativo. Yo he sentido apoyo más que nada con lo que fue mi primer libro del Consejo. Me acuerdo, fue nombrado obra de interés municipal. ¿Qué concejal te presentó el proyecto? En ese momento estaba Renata Gilotti. Que ahora es funcionaria de la provincia. Sí, que ahora está en la provincia. Pero bueno, hay artistas que no se han sentido apoyados. Yo veo en redes también, hay artistas que con lo último que pasó de la pintura del museo, lo que iban a pintar de rosa, que había todo un debate, porque bueno, le habían dado espacio a... No, esos son comentarios de la gente. Los hilos. Es de los hilos. Que le habían dado la oportunidad a gente que no era artista, o también había gente que lo defendía, que decía que estaba bien que hayan hecho eso, que el problema fue de cómo se hizo, cómo se terminó por hacer la obra. Yo creo que es relativo. Obvio, uno siempre intenta que sus obras de arte o libros estén presentes y que las tengan en cuenta. Y hay momentos que, bueno, que sí lo he sentido, más que nada con mis primeras obras. Creo que a muchos les pasará lo mismo. Bueno, habrá gente que se sentirá apoyada y otras que no. ¿Te financia vos o has recibido algún financiamiento de la municipalidad de la provincia? No, de la provincia no, de la municipalidad tampoco. Es cierto que en el año 2021 fue, apliqué para una beca del Fondo Nacional de las Artes, cuando todavía existía, y quedé elegido. Pero eso a nivel nacional, claro. Pero eso es a nivel nacional, sí. No, de la nivel provincial y de la nivel municipal no. Bueno, se financian tantas cosas, muchachos. Pueden financiar también la cultura. Digo, no porque cada concejal, cada diputado provincial, cada senador provincial, ni que hablar de diputados nacionales, senadores nacionales, todos tienen subsidios, pueden dar subsidios, y de hecho, teóricamente los dan a instituciones, a gente de la cultura, así que hay que manguear. Está bien, no sabía eso. Sí, sí, hay que... Eso no lo sabía. Sí, si no los muchachos gastan en otra cosa, ¿eh? Así que, qué bárbaro. Muchachos y muchachas. Bueno, finalmente, ¿cómo consiguen tus libros en el formato artesanal, digo? Bueno, mis libros... Si querés dejar un teléfono. Sí, los encuentran... Ahora en Rosario está... Hay algunos ejemplares en Paradoxa, hay otros ejemplares en Puro Cómic, la cómica que iría acá en la Petonal, sino también en mis redes sociales, arrobaerwin.cocha barra baja escritor, me pueden escribir y yo les puedo enviar un ejemplar. Y también en Buenos Aires está... Decate y Nurbis, una librería. Y bueno, así pueden conseguir mis libros. También si me hablan en... Por Instagram y están en otra ciudad, hacemos el envío y todo. Está bien. ¿Querés dejar un teléfono? Dejalo, sí, sí. También me pueden hablar a mi teléfono, 341-30-80-755. Ahí también me van a poder encontrar. Muy bien, muchas gracias por haber venido. No, gracias a vos por invitarme.